¿Quién fue Agapito Treviño? ¿Sabes lo que escondió este personaje en su famosa cueva y por qué no ha sido explorada en su totalidad? Aquí te cuento la historia detrás del corrido de Agapito Treviño, conocido también como Caballo Blanco, un personaje ícono del estado de Nuevo León, el cual fue considerado como un Robin Hood en la región. O al menos, eso cuenta la historia. El corrido de Agapito Treviño es de los más conocidos y queridos sobre todo por el norte del país, específicamente en el estado de Nuevo León. Este nos narra las andanzas de un personaje querido y afamado por allá. Algunas de las versiones más conocidas que nombran a este personaje es la de Luis y Julián. A esta composición se le suman más versiones como la de Óscar Chávez, igual interpretada por Ignacio López Tarso a modo de declamación. Y años antes, en 1945, Pedro Infante interpreta Caballo Blanco, canción dedicada a Agapito Treviño en la película Cuando lloran los valientes. Más recientemente, la treviñosa banda regia interpreta una nueva versión de la historia de este personaje sumándose también, una versión un poco menos conocida interpretada por Arnulfo González, el de Monterrey. La versión de cada uno de estos artistas te la dejamos en la descripción del video para que vayas y la escuches. Pero no olvides mencionar que vas de parte de Eso Cuenta la Historia. Oigan todos la historia de un hombre. Fue famoso por esta región, donde todos pronuncian su nombre, con cariño y con veneración. Agapito Treviño González nace en marzo de 1829 en la Hacienda de los Remates en la Villa de Guadalupe, actualmente municipio de Guadalupe, en el Estado Mexicano de Nuevo León, hijo de Ubaldo Treviño y Josefa González. Toda su infancia se la pasó trabajando en el campo, de hacienda en hacienda, cuidando el ganado, labrando la tierra, sembrando y haciendo chambas como mandadero. Pero, ¿en qué momento decidió irse por el mal camino? Los datos del Archivo General del Estado de Nuevo León mencionan a la cuadrilla de Treviño cometiendo atracos en su primer reporte oficial el 16 de enero de 1851. Entre ese año y abril de 1854, 22 sucesos criminales fueron atribuidos a este bandolero. Su campo de acción abarcaba Monterrey, Montemorelos, Villa de Guadalupe, Villa de San Francisco de Apodaca y los Caminos de Santo Domingo, Pesquería Grande y Ciénaga de Flores, entre muchos otros. Entre los bienes robados se encontraban caballos, mulas, pistolas, espadas, espuelas, chaquetas, zapatos, riendas, sillas de montar, cuartas, jorongos, piloncillo y costales de naranjas, por mencionar algunos. El valor de lo hurtado oscilaba entre los 6 y los 21 pesos. En cuanto al mote de caballo blanco, lo apodaron así porque se decía que siempre montaba un caballo blanco. Aunque en realidad, según se desprende de sus procesos, de los caballos robados que montó solo uno fue de color claro, sin ser precisamente blanco. Aunque la evidencia documental sobre Treviño data de 1851, su primera captura fue en 1850 en Saltillo, de la cual escapó durante su traslado a Monterrey. El 19 de enero de 1851 fue recapturado por una partida que había enviado su hermano paterno Eusebio Treviño, que desempeñaba el cargo de alcalde de Villa Guadalupe. Fue condenado a 10 años de presidio. El 15 de octubre de 1852, mientras trabajaba a orillas del río Santa Catarina, volvió a fugarse. Tras ocultarse algunos meses, Treviño fue arreprendido en Monterrey, en marzo de 1853. Sin embargo, la noche del 18 de febrero de 1854, junto a otros reos y con un plan bien definido, nuevamente abandonó el presidio. Huyó a Roma, Texas, donde se alojó con el propio sheriff de la localidad y trabajó en el servicio doméstico. Luego se trasladó al rancho de Davids, ahora del río, donde lo contrataron como carretero. El 26 de mayo de 1854, tras ser reconocido, fue aprendido y entregado en Camargo, Tamaulipas, a la tropa federal. Así, para su mala suerte, debía ser juzgado por consejo de guerra, con inhibición de cualquier otro juzgado. Ante la pena de muerte para bandoleros y agiarios delineada por el decreto de 4 de marzo de 1850, Treviño había salvado la vida en 1851 y 1853. Esto gracias a su defensor Manuel García Rejón, quien argumentó que los delitos que se le acumulaban a su cliente no estaban comprobados. Por las sierras, los montes y llanos, Agapito se ha dado a querer, y le llaman el caballo blanco, y su gente se muere por él. En 1854, García Rejón no le fue asignado como defensor. El teniente Rafael Barragán tomó ese rol, aunque se ausentó durante el proceso. Con pruebas judiciales en su contra provenientes de dos casos probados y otros achacados, el 13 de julio le fue impuesta la pena de muerte, ratificada por el Consejo de Guerra al día siguiente. La mañana de lunes 24 de julio de 1854, Agapito agradeció al señor García Rejón su apoyo, y le pidió a la vez que escribiera a sus padres su despedida. Además, le encomendó que publicara en la prensa local una disculpa para sus víctimas. Adiós Monterrey, adiós amigos, perdónenme si les hice daño. Conducido a la Plaza del Mercado, Treviño emitió su último mensaje ante la multitud expectante y conmovida. Se dice que el precio de la fama es convertirse en espectáculo. Agapito seguía haciéndolo aún después de muerto, ya que su cuerpo permaneció en el mismo lugar dos horas después de su ejecución. El mensaje era claro, especialmente para los bandoleros. La popularidad de caballo blanco se cristalizó en el punto mismo en que las autoridades elevaron su figura al llamarlo en sus comunicaciones oficiales como ladrón famoso o famoso criminal. Sus espacios de criminalidad, los alrededores de Monterrey, contrastaron con los apartados y despoblados del malhechor tradicional. Todo fue diferente en él, brindó apoyo con ropa y techo a algunos ciudadanos, y viceversa. Convidó alimento robado al menesteroso. A sus víctimas les amarraba ambas manos y un pie. Boca abajo, además, la tradición oral ha proyectado al presente otras acciones inauditas, como obligar a bailar a sus víctimas polcas, chotis y enanos. Cabe destacar que Agapito Treviño nunca mató a una sola de sus víctimas. De las leyendas que se cuentan en el estado está la de un caudaloso tesoro de monedas de oro que Agapito escondió en la cueva que lleva su nombre, oficialmente nombrado la Cueva de la Boca. Esta es una cueva impresionante cerca de la ciudad industrial de Monterrey. Se dice que nadie ha podido explorar toda la extensión de la cueva y tiene fama de hacer desaparecer a los que se atreven a intentarlo. La entrada más conocida está junto al río de la boca, rodeado por la naturaleza. Ahí se puede observar al atardecer el gran espectáculo del éxodo de miles de murciélagos que viven en la cueva, y que al salir forman una nube negra que pareciera infinita. Pero no son tan solo los murciélagos que le dan un ambiente espeluznante a esta cueva. También, sino que toda la historia de este llamado Robin Hood de Monterrey. Y es que es a través de la tradición oral que Agapito Treviño se transforma de persona del pueblo a personaje de leyenda. La leyenda lo trasciende, héroe mítico, beatificado en canciones y películas. Un ícono del imaginario cultural norestense. Y con esta termina el corrido de aquel hombre que fue toda ley. Fue su nombre Agapito Treviño, que salvó a su ciudad Monterrey. Y esta fue la historia detrás del corrido de un personaje muy querido, afamado y respetado, el cual se convirtió en leyenda. Quisiéramos saber tu opinión sobre este personaje y si es que tienes más datos que nos ayuden a nutrir la información de esta historia. Al igual si es que conoces a algún otro bandido similar a Agapito Treviño, del cual se cuenten historias en tu estado. No olvides escribirlo en los comentarios. Te agradecemos por la atención prestada al video. Recuerda que cada semana te traemos historias igual de interesantes a esta. Así que no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas ninguna de ellas. Te saluda Martín Santana. Nos escuchamos la próxima semana con otras historias detrás de los personajes de ese México que se fue. Y al igual historias detrás de los corridos. O al menos eso cuenta la historia.